Mi nombre es José Hernández, también tengo una experiencia acerca de Gano Life. Si usted es una de las personas que viene a este país buscando una oportunidad, déjame decirle que esta es su oportunidad si usted trabaja en construcción como yo y no le ha ido bien en su vida, déjame decirle que Gano Life le está dando una oportunidad para su salud y para su bienestar y económicamente también. Con Gano Life sí se puede.